Una jornada para distinguir el mérito, devino la ceremonia efectuada como saludo al 97 cumpleaños del comandante en jefe Fidel Castro. La Central de Trabajadores de Cuba en ceremonia reconoció organismo con la distinción nacional. También entidades como Probaris, Sexa, CIMED recibieron el sello 80 aniversario de la CTC por sus resultados relevantes. Ocho colectivos se le confirió la bandera de proeza laboral por sus notables aportes. Las adversidades impuestas por las intensas lluvias de junio, una vez más, probaron la voluntad y unidad del pueblo con sus directivos al frente. Por ello, las máximas autoridades distinguieron organismos y personas con un relevante desempeño en esos días. Realmente fueron días difíciles, pero como nunca, actitudes humanistas de verdadero altruismo y solidaridad se vivieron y viven. Se destacó la proeza de jóvenes rescatistas, salvando vidas, las familias e instituciones estatales, organizaron la elaboración de alimentos. El movimiento artístico estuvo en las comunidades afectadas. Los campesinos y trabajadores por cuenta propia compartieron sus producciones y se generó un movimiento popular en la recogida y donación de artículos para los damnificados. Eso solo se vive en una revolución como la nuestra. Eso solo puede realizarse cuando existe una revolución. Estas energías, por el bien de todos, ahora se dedican a la recuperación para desde la cotidianidad decir por gran mal o mejor. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.